984 llantas en desuso, 257 bombillos, 167 residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 40 kilos de pilas y 38 baterías, deja como resultado la jornada de recolección de residuos post-consumo. Este evento, liderado por la Secretaría del Medio Ambiente, el Ministerio del Ramo y Cormacarena, fue un éxito gracias a la participación de los villavicenses. Muy bueno, muy bueno porque ayudan mucho por la visión y toda esa cuestión del ambiente, lo mejoran bastante. La jornada finalizó con un foro académico que orientó a los estudiantes de las instituciones educativas invitadas acerca de la responsabilidad con la que se deben manejar los residuos que representan alto nivel de contaminación para el medio ambiente. Hacerle un llamado a todas esas personas que nos han apoyado en estos días, que sigan haciendo, que no perdamos este impulso en apoyar el medio ambiente. Instituciones educativas como Playa Rica se destacaron por su participación y recibieron incentivos otorgados por Sierra del Círculo, Ecocómputo, Lúmina, Pilas con el Ambiente, Red Verde, RecoEnergy y Rueda Verde, empresas aliadas al evento.